La carrera de la Lotto Tour del día de hoy, premio Cadenas Air Blues Caller. Nos quedaba el 8, ahí tenemos a Aguamarina, que es precisamente la que va a entrar por el cajón más exterior, el cajón número 12. En cuanto Aguamarina esté dentro y parece que ya está, se procederá a dar la salida de esta cuarta carrera. Se dio la salida de la cuarta carrera, premio Cadenas Air Blues Caller. Hemos visto que ha partido bastante rápido Finlay y Connelly, pero ahora es Rock Music, el número 5, el favorito, el que toma el mando, aunque no lo quiere coger. Están viendo a su cliente Matías Borrego tirando mucho, no quiere coger el mando y parece que muy poquitos aquí quieren tomar la punta. Así que José Luis Martínez, en su línea habitual, dice, bueno, pues si no queréis vosotros voy a ser yo el que la tome. Primer puesto para el número 1 Finlay y Connelly, a pesar de que lleva 63 kilos, un caballo que viene de correr en Sanlúcar. Primer puesto para José Luis Martínez junto a él, el número 12, Alquest, con chaquetilla azul por el centro de la pista. Son los dos primeros hasta el momento. Por el interior cerquita vemos a la número 11, Paripé. Por el exterior vemos a Leite Telegraf, el número 3, con la banda de la cuadra Madeleine. En la curva, primer puesto para Finlay y Connelly. Muy cerquita veíamos a Alquest en la segunda posición. Vemos a uno de los favoritos, Wat Bison, cerrando en el último puesto. Primer puesto número 1 Finlay y Connelly. Y Alquest en la segunda, tercero es Leite Telegraf. Son los tres primeros clasificados hasta el momento, cuando los participantes van a abordar la recta definitiva. El favorito, Rock Music, que viene ya movido. No se le ve demasiado cómodo. Toma los palos el número 1 Finlay y Connelly. Primero José Luis Martínez, que da un tirón y se va. Primero Finlay y Connelly, número 1, con sus 63 tirazos. Viene Paripé, la número 11, a por él. Primero Finlay y Connelly. José Luis Martínez, que ha intentado dormir la carrera, pero Paripé, la número 11, se viene a por él. Ahí está la representante de la cuadra África. Lucha, pero va a pasar Paripé. Primer puesto para la número 11, Paripé. Vamos a ver si aguanta el segundo puesto Finlay y Connelly. Primero Paripé. Segundo puesto Finlay y Connelly. Tercer puesto para Rock Music. Y la cuarta plaza, creo que ha podido ser para Betonia o para Watmison. Los dos han llegado bastante igualados. Victoria, en cualquier caso, para la número 11, Paripé, de la cuadra África, con la monta del Jeremy Crokeville. La segunda posición, aguantando para el número 1, Finlay y Connelly, con José Luis Martínez. Tercero, el número 5, Rock Music. Y la cuarta plaza, igualada entre el número 2, Betonia, y el número 6, Watmison. Habrá que ver cuál de los dos ha terminado finalmente cuarto. Parece que ha podido ser el número 2, pero en cualquier caso habrá que esperar para ver la foto Finlay y ver cuál de esos dos ejemplares ha llegado en la cuarta posición. Ahí tenemos a la número 11, Paripé. Miren por dónde. Hemos estado hablando de esta yegua con Ana y hablábamos de que era su primer hándicap. Era una yegua en la que se tenían puestas esperanzas. Solo había corrido tres carreras hasta ahora, no había hecho mucho, pero es una yegua que se le presupone mejoría y hoy esa mejoría pues ha quedado clara con esta bonita victoria. Ahí vemos a Jeremy Crokeville que se va por el centro de la pista, enseña la fusta, no llega a usarla, se ve ganador. José Luis Martínez que aguanta el segundo puesto y la victoria es fácil, realmente fácil para Paripé. Mientras que Finlay Connelly aguanta a pesar de los 63 kilos el segundo puesto a pesar del fuerte remate de Rock Music. El número 5 que ha terminado muy fuerte, el caballo de la llegada cortiniana en la curva no parecía venir muy cómodo, pero al final ha conseguido aproximarse a los conductores, al conductor en este caso a Finlay Connelly y ha terminado muy cerquita de ese segundo puesto. Ahí vemos el momento en que Paripé se marcha de Finlay Connelly, Jeremy Crokeville enseñando la fusta simplemente para que Paripé no se duerma una vez que se coloca en la primera posición. Hay caballos que cuando se ven delante se paran porque piensan que su trabajo ya ha terminado y ahí que Jeremy Crokeville haya mostrado simplemente la fusta para que Paripé no se relajara en exceso y mantuviera esa cómoda ventaja en la primera posición de este premio Cadena Ser. Ahí tenemos a Jeremy Crokeville con Paripé, una yeguita que quizá podamos ver en carreras de mayor nivel que este. Ese es el momento en el que José Luis Martínez da el tirón a la entrada de la recta con Finlay Connelly y ese es el momento en el que Paripé cambia de ritmo. Ahí vemos a Jeremy Crokeville a los brazos mientras que José Luis Martínez intenta estimular con la fusta a Finlay Connelly. Vieron como José Luis, astuto él, vio que nadie quería coger la cabeza y él se puso delante y marcó un ritmo bastante controlado para que el caballo no sintiera esos duros 63 kilos. José Luis es un artista, José Luis, en ese tipo de carreras, bueno en ese y en todo tipo de carreras pero él es un auténtico maestro sabiendo dormir las carreras y sabiendo imprimir el ritmo que más le conviene a su caballo. Finlay Connelly llevaba 63 kilos que es mucho peso, lo aconsejable en estos casos suele ser tapar un poquito no ir delante para que el caballo no acuse el peso pero él ha puesto al caballo al ritmo que más le convenía ha visto que nadie quería tomar la punta y ha dicho bueno pues perfecto voy a marcar el ritmo que a mí más me conviene dio un fuerte tirón a la entrada de la recta final y si no es porque Paripé ha dado el valor que ha dado pues sería hoy el ganador de la carrera. Victoria para el número 11 Paripé con la monta de Jeremy Corkeville, preparación del duke de Alburquerque, cuadra África. Ahí vemos, bueno, bueno, parece segundo, parece segundo el número uno, sí, es Finlay Connelly pero fíjense que casi en el último instante le caza el número 5 Rock Music. Segundo el número uno Finlay Connelly, tercero el número 5 Rock Music y ahí vemos esa cuarta posición que finalmente ha sido para el número 2 de Betonia por delante.